En la locura De este pensamiento Salen corriendo todos mis deseos Quisiera liberar mi pensamiento Buscándote a ti Es el recuerdo de aquellos besos Es eso que me tiene preso Romper las cadenas del tiempo Y no dejarte partir Ella me enamoro Aquella noche Aquella noche Me enamoro La de mi corazón Aquella noche Aquella noche Mi corazón Aunque el destino Ella me enamoro Aquella noche Aquella noche Me enamoro Me enamoro Ella me enamoro Aquella noche Aquella noche Mi corazón Mi corazón Ella me enamoro 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 셨� tirs